Esa gracia que nos levanta cada mañana Señor, de la que podemos dar gracias Gracias por ser ese Padre amoroso que no nos deja Gracias por cuidar de nosotros Señor, gracias, gracias, gracias Sobran las palabras cuando estoy contigo Mi diccionario se acaba Dios, para decirte precioso, hermoso, glorioso, digno, poderoso Aleluya, eres santo, yo te amo Aleluya, eres santo, yo te amo Hoy no hay, nada comparable contigo, nada igualable a tu abrigo, en el que hoy me dejo envolver Envuélveme, santo Espíritu, envuélveme en tus alas Envuélveme, santo Espíritu, envuélveme en tu abrazo Es allí donde entiendo lo que valgo para ti Es allí en donde puedo así llorar Y entregarlo todo, en tu abrazo es donde yo quiero estar Aquí contigo yo quiero estar Aquí contigo es donde quiero reposar Abrázame, 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 no me sueltes jamás En tu abrazo, Señor, en tu abrazo En tu abrazo, en tu abrazo De tus brazos No quiero que me sueltes jamás Abrázame tan fuerte No me dejes escapar Yo soy tu oveja, tú el pastor Yo soy tu oveja, tú el pastor Es escogido por amor Y aquí estoy No me dejes No me dejes No me sueltes nunca ¿Por qué no le dices al Señor? No me dejes No me sueltes nunca No me dejes No me dejes No me sueltes nunca Como Jeremías Sedúceme 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 Y sé más fuerte que yo Sedúceme Sé más fuerte que yo, Señor Sedúceme Con laces de amor Atráeme Con laces de amor No me dejes que yo me escape Quiero estar siempre aquí Contigo En tu abrazo 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 Rabashi canto Rabashi Porque no alcanza una vida Para adorarte Porque al disfrutar Lo que tú haces por nosotros Al entender quién somos en ti Al entender que una vez Que somos adoptados tú Tú cambias algo En nuestra genética Y ahora vivimos por ti Y para ti Tú das motivo En nuestra vida Das razón Das esperanza Por ti Y solamente por ti Y para ti Es que estamos vivos Es que podemos decir Cuanto te amamos Cuanto te anhelamos Cuanto te deseamos Que podemos decirte Señor Puedo sentir tu abrazo El que me dice El que me dice Tranquilo Que yo estaré contigo Aunque el mundo se acabe No te dejaré Tú me dices Guarda la calma Yo te abrazo Yo camino contigo Yo camino contigo Protejo tus pasos Aquí estaré Yo te digo Tu amor Mi Señor Me enseñó A creer A creer Y al creer Comprendí Mi Mi razón Mi razón Puedo sentir tu abrazo El que me dice Tranquilo Tranquilo que yo estaré contigo aunque el mundo se acabe Lo te dejaré, no, 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 no Guarda la calma que yo te abrazo Yo camino contigo, protejo tus pasos Aquí estaré, tu amor me enseñó A creer Y al creer, comprendí mi razón Tu amor me enseñó A creer Y al creer, comprendí mi razón A creer, comprendí mi razón